Lavar los trastes, porque trastos, porque ahora de casado, no me diga que usted no clava los trastos. Diga la verdad. Claro, clavo trastes, por supuesto, y no nada más eso, barro, plancho, trapeo, y si viera lo que hago también. ¡Esos son los hombres! ¿Tú crees? Me gusta, me gusta. ¿No lo haces, Gil? A ver, ¿a qué tiempo te das para andar barriendo? ¿Entendí? Mentira. No tienes cara. Quiero un foner con la esposa de Gil. Quiero saber si... Cállate, grosero. Quiero saber si realmente barra, trapea, sacude y plancha. Sí lo hago. Sí se puede. Realmente lo hago. A ver, tus manos. Yo quiero ver los callos que hay de lavar. ¿Los qué? Callos en las manos de lavar. No salen callos de lavar. Aclaro que salen. A las mujeres sí. Ah, porque la mujer barra y trapea. Ay, pues primero enseña los tuyos, chula. Acerco mis callos. Te voy a enseñar realmente lo que es una mano callosa. Por las pesas. No, 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 por las pesas. Yo no hago pesas. Mira, gente que trabaja, gente que se esmera por tener a su esposa feliz, yo teniendo camas. Este callo es de lavar olímpica, es de cargar fierro, como le dije. Mentira, ¿cuál fierro? Claro que no. Ni que soy pobre, pero no cochino que voy a andar cargando fierro. Bueno. Pesa. Hasta ahora ha terminado ya la primera pareja. Don Jesús Soltero dio un do. Adriana Díaz, do re. Y Temo Méndez a la do. Do, re, mi. Mira, mira, mira.